Saludos internautas. Nunca imaginamos encontrar tantos objetos sin identificar en la Tierra y hasta en el espacio. Ahora, gracias al desarrollo de los telescopios y sondas espaciales, nos estamos dando cuenta de algo muy extraño que pone los pelos de punta. Hay razones para creer que al menos 9 objetos desconocidos ya orbitaban la Tierra antes del lanzamiento del primer satélite artificial. ¿Quién los puso en órbita? Esto parte de un estudio científico muy serio y ya se busca financiación para investigarlos por su importancia. ¿Cuánto tiempo llevan ahí esos objetos? ¿Cuál es su naturaleza? Quizás son objetos naturales desconocidos que no han sido predichos por las leyes físicas. Al parecer hay muchos objetos desconocidos que han permanecido ocultos en los rincones más inexplorados del espacio. Pero si creías que lo habías visto todo, prepárate, porque hoy vas a conocer tecnología que estuvo oculta y que no teníamos ni idea que existiese. También revelaremos un descubrimiento sorprendente sobre la naturaleza de algunos objetos anómalos. Seguramente quedará sorprendido, es algo que no nos había pasado ni por la imaginación. La astrofísica Beatriz Villarroel de la Universidad de Estocolmo está llevando un importante estudio escaneando el cielo gracias al proyecto vasco. Se dedica a la búsqueda de objetos que aparecen y desaparecen en el cielo mediante el análisis de datos históricos y contemporáneos, con el objetivo de identificar fenómenos astronómicos inusuales o posibles signos de tecnología avanzada. En los análisis han descubierto nueve objetos anómalos en una fotografía astronómica de 1950, siete años antes del lanzamiento del Sputnik. Estos objetos fueron detectados en el cielo en una sola exposición de la placa fotográfica, lo que sugiere que estaban en una órbita geosíncrona, un tipo de órbita que requiere una tecnología avanzada que no existía en esa época. Una órbita geosíncrona es un tipo de órbita en la cual un satélite o cualquier objeto orbital tiene un periodo orbital igual a la rotación de la Tierra, que es aproximadamente de 24 horas. Esto significa que el satélite completa una vuelta alrededor de la Tierra en el mismo tiempo que la Tierra tarde en girar una vez sobre su eje. Estos objetos son particularmente intrigantes, porque no se corresponden con ningún fenómeno natural conocido como estrellas variables o ráfagas de rayos gamma, y no parecen ser el resultado de contaminación en las placas fotográficas, ya que no mostraban patrones típicos de estas anomalías. Es posible que sean asteroides capturados por la Tierra. Los asteroides son objetos que se mueven a través del espacio, y si fueran capturados en una exposición fotográfica de larga duración, aparecerían como trazos alargados en vez de puntos brillantes debido a su desplazamiento. Otro dato curioso es que los objetos fueron captados simultáneamente en una pequeña área del cielo, lo que es extremadamente raro para asteroides, que tienen trayectorias y distribuciones mucho más aleatorias. La aparición simultánea sugiere una coordinación que es característica de objetos artificiales como los satélites, y no de cuerpos naturales que suelen estar dispersos. Esto es realmente interesante, y nos hace pensar que aquí pasa algo raro. Esos objetos no se han vuelto a ver cerca de la Tierra. La revisión de datos históricos sugiere que pueden haber más avistamientos no reportados de objetos transitorios que requieren más estudio. Villarroel y su equipo están abiertos a considerar explicaciones tanto naturales como artificiales, incluyendo la posibilidad de tecnología avanzada no identificada, o incluso de origen extraterrestre. Empezaremos analizando la posibilidad que sea tecnología avanzada de origen terrestre, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se crearon gran cantidad de prototipos, aviones experimentales y tecnología secreta. Algún proyecto avanzado podría haber lanzado satélites al espacio antes del Sputnik, pues estate atento, porque vas a descubrir algunos de los proyectos avanzados de hace casi un ciclo que pocos conocen. Algunas de las tecnologías de la Alemania nazi eran bastante avanzadas para su época, y contribuyeron significativamente a la ciencia y tecnología moderna. El V-2 fue el primer misil balístico de largo alcance en el mundo, desarrollado bajo la dirección de Werben von Braun. Este cohete fue un avance significativo en la tecnología de misiles. Podía alcanzar una altura de 200 kilómetros y con una velocidad máxima de 5.790 kilómetros por hora. El 20 de junio de 1944, un V-2 lanzado desde Pinnemanda alcanzó una altitud de 176 kilómetros durante una prueba, superando la línea de Kármán de 100 kilómetros, y alcanzando el espacio según la definición moderna. Así que todo lo que te han contado sobre el primer objeto artificial en alcanzar el espacio en 1957 era mentira. El primer objeto artificial en el espacio fue el cohete alemán V-2. Aunque solo alcanzó el espacio por poco tiempo, unos 2 minutos, su velocidad era insuficiente para mantenerse en órbita, y volvió a reentrar en la atmósfera. Es muy triste que el desarrollo de esta tecnología estuvo impulsada por el odio, y no por la búsqueda del amor al conocimiento el beneficio para la humanidad. El Bumper V, lanzado el 24 de febrero de 1949, es el cohete del programa Bumper que alcanzó una altura récord de aproximadamente 393 kilómetros. Debido a su velocidad relativamente baja, todos estos cohetes alcanzaban el espacio y luego volvían a entrar en la atmósfera. Hasta que los ingenieros comprendieron que para mantenerse en el espacio, es necesario entrar en órbita a una gran velocidad en un cohete multifásico. Así que como veis, antes del primer satélite se diseñaron muchos cohetes, y se probaron muchos prototipos que alcanzaron vuelos suborbitales. Pero ninguno de ellos tenía la capacidad para enviar cargas a una órbita geosíncrona, que se encuentra a unos 35.786 kilómetros de la Tierra. Respecto a la tecnología secreta, muchos aseguran que se fabricaron dos aeronaves tremendamente avanzadas para la época. Haunebu, que se habría fotografiado en forma operacional, y otro de mayores dimensiones llamado Andrómeda, que tendría condiciones de viajar al espacio. Ciertas fuentes citan que fueron desmantelados por los norteamericanos, y sentaron las bases de una tecnología secreta paralela. Otro supuesto artefacto avanzado era el dicloque. La campana, era un proyecto secreto de los nazis para desarrollar una máquina en forma de campana, que supuestamente podía manipular la gravedad o el tiempo. Sin embargo, no hay evidencia histórica creíble, ni documentación verificada que respalde la existencia de aeronaves similares que viajen por el espacio y máquinas del tiempo. La mayoría de los científicos e ingenieros alemanes involucrados en programas de cohetes y aviación fueron capturados mediante la operación Piper Clip, y contribuyeron al desarrollo espacial y aeroespacial ruso y estadounidense. Pero no hay registros de tecnología secreta paralela derivada de supuestos platillos volantes. Lo que sí sabemos con certeza, es que la Alemania nazi disponía de planos teóricos, hasta conceptos futuristas como las aeronaves en forma de disco, pero que no tuvieron tiempo de desarrollar. Otras tecnologías que fueron secretas en su momento es que los alemanes desarrollaron tecnología de radar avanzada durante la guerra, misiles guiados y el primer avión a reacción del mundo, llamado Me-262. Todas esas tecnologías fueron robadas por los aliados y contribuyó directamente al avance tecnológico y científico global en las décadas siguientes. Hemos desmontado cualquier mito de tecnología avanzada terrestre. Así que lo que nos queda es buscar fenómenos naturales desconocidos o artefactos alienígenas en la órbita geostacionaria. Si unos artefactos de otras civilizaciones estuvieron aquí, ¿por qué se fueron? Imagínate que fuéramos visitantes de otro planeta. Sin duda estaríamos tremendamente curiosos en comprobar si esos homínidos se autodestruyen. Desde 1940 a 1950, el mundo estaba sometido a un conflicto mundial. No hay duda que un ser extraterrestre estaría interesado por observarnos y cuando acabe el conflicto se marcharían. En 1950 Enrico Fermi planteó una pregunta que aún resumen los confines de la ciencia. ¿Dónde está todo el mundo? Si la vida inteligente en la Tierra no es excepcional y nuestro entorno cósmico es común, entonces ¿por qué no hemos encontrado señales de otras civilizaciones en la galaxia? Pero puede que ya estén aquí, ocultos y observándonos. Igual que nosotros observamos la fauna sin ser detectados. Creo que una civilización avanzada tendría medios para no ser detectados. La ecuación de Drake nos sugiere que debería haber miles, millones de civilizaciones ahí fuera. Pero incluso si hubiera unas pocas civilizaciones que hubieran llegado a la tecnología espacial, se podría conquistar la galaxia en unos pocos millones de años a velocidades sublumínicas. Pero nadie se ha puesto a pensar que podríamos estar en el territorio de una civilización más grande sin saberlo, y que preservan a las civilizaciones nativas como nosotros como si fuera un medio natural. Parece tan evidente esta idea, que el equipo de investigadores liderado por Beatriz Villarroel, se embarca en una búsqueda única. Tecnomarcadores, artefactos tecnológicos de civilizaciones alienígenas que podrían haber visitado la Tierra a zeones. Los tecnomarcadores podrían manifestarse como destellos breves y distintivos, patrones que delatan su presencia entre el ruido del cosmos. Sin embargo, si podemos detectarlos, es que la civilización que creó esos artefactos no estaba mucho más avanzada que la nuestra, o quizá haya desaparecido hace mucho. Algunos me han comentado que trata el tema del Caballero Negro, un supuesto satélite espía de origen extraterrestre que se remonta a los años de 1950, cuando los primeros satélites artificiales fueron lanzados al espacio. En ese entonces, se reportaron observaciones de señales y objetos en órbita que no podían ser identificados por los organismos espaciales de la época. Con el tiempo se determinó que los avistamientos relacionados con el Caballero Negro eran malinterpretaciones de satélites naturales, basura espacial o fenómenos atmosféricos. A pesar de las explicaciones científicas, el Caballero Negro persiste en la imaginación de muchos como un símbolo de misterio y posibles encuentros extraterrestres. Ha sido mencionado en varias obras de ciencia ficción y ha alimentado teorías de conspiración sobre encubrimientos por parte de agencias espaciales. Es la prueba que somos fácilmente influenciables por las historias asombrosas y que nos gustaría que fueran verdad. Pero estamos seguros que en algún lugar del espacio, una civilización ha enviado aparatos de observación a planetas distantes. Algunos pueden haber acabado aquí, y los investigadores vigilan el cielo con paciencia. Los tecnomarcadores podrían manifestarse como destellos breves y distintivos. Beatriz Villarroel y su equipo están convencidos que los 9 objetos detectados podrían ser sondas extraterrestres. Lo cierto es que esos 9 objetos aparecen durante media hora y luego desaparecen. De manera que sabemos que no estaban ni antes ni después en una pequeña región del cielo. Así que no podían ser estrellas. Este estudio ha sido publicado por la revista Avisos Mensuales de la Sociedad Real de Astronomía. Resulta excitante, y no se puede descartar que sean artefactos de una civilización que enviaron desde otro planeta. Beatriz Villarroel ha detectado más fuentes de luz anómalas, y muy rojas, que aparecieron y desaparecieron en varios momentos entre 1950 y 1966. También entre 1979 y 1993. Registrado por el Observatorio de la Marina Estadounidense, y de momento no hay una explicación. Se está buscando financiación para escanear el cielo con inteligencia artificial telescópica, al igual que el proyecto Galileo de Avilov. El objetivo es claro. Encontrar tecnofirmas de civilizaciones avanzadas. Si los algoritmos detectan algún objeto sospechoso cerca de la órbita de la Tierra que no se corresponde con ningún satélite o basura espacial, podríamos poner en marcha una misión de recuperación y comprobar qué es exactamente. Pero ¿y si no son artefactos alienígenas ni un objeto natural? Esto que os voy a contar ahora puede resultar desconcertante, pero es totalmente real. Los astronautas están reportando una serie de destellos inexplicables en órbita terrestre. Entre el 7 y el 20 de febrero de 1962, John Glenn reportó ver destellos luminosos fuera de su cápsula en órbita. Describió los destellos como partículas luminosas que parecían luciérnagas, o pequeñas estrellas que se arremolinaban alrededor de la cápsula espacial. Este fenómeno intrigó a Glenn y a los controladores de la misión en Tierra, quienes trataron de determinar su origen. Se especuló que podrían ser partículas de hielo liberadas de la nave, o reflejos de cristales de escarcha en el exterior de la cápsula. Ahora un reciente estudio publicado en el Journal of the Modern Physics cree que esos destellos son posible vida no biológica, pero basada en el plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, y tiene un papel crucial en la síntesis de la previda. Los científicos han encontrado evidencia de estos plasmas en al menos 10 misiones espaciales, a más de 300 km sobre la superficie terrestre. ¿Cómo serían estas formas de vida no biológica? Serían unas entidades de plasma, una transición entre la vida no biológica y biológica, que incorporarían moléculas complejas para la síntesis de la ARN. Los autoiluminados plasmas tienen una variedad de formas como el cono, la nube, dona y esférica cilíndrica. Esto es muy interesante porque ofrece una explicación alternativa a los ovnis tanto en la Tierra como en el espacio. Los plasmas de previda son atraídos por los fenómenos electromagnéticos y fuentes de calor. Los Foo Fighters observados por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, eran descritos como bolas luminosas que acompañaban o perseguían a los aviones militares, y eso explicaría muchas cosas. Esto abre nuevas alternativas para la búsqueda de vida en otros mundos y cómo se originó en nuestro planeta. Buscamos aparatos de tecnología de otras civilizaciones, pero muchas veces descubrimos algo totalmente diferente, algo que abre una nueva vía de investigación apasionante, en un cosmos que aún nos tiene reservadas muchas sorpresas. Ya sabéis, si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete, comparte y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!